¿Quieres tener una espalda fuerte y flexible? Bueno, estás en el lugar correcto. Hoy, nos sumergimos en un tema importante para todos, desde atletas hasta trabajadores de oficina, pasando por padres que se quedan en casa. Estamos hablando de la fuerza y flexibilidad de la espalda. Con los ejercicios adecuados y un toque de constancia. Cualquiera puede transformar su espalda en una potencia de fuerza y un bastión de flexibilidad. Así que, ¿estás listo para transformar tu espalda en una columna de fuerza y flexibilidad? Entonces, sigue viendo. Nuestro primer ejercicio es el estiramiento del camello. Un excelente calentamiento para tu espalda. Vamos directo a ello. Comienza poniéndote a cuatro patas en una superficie cómoda, asegurándote de que tus rodillas estén directamente bajo tus caderas y tus muñecas estén alineadas con tus hombros. Esta es tu posición neutral. Ahora comienza el estiramiento del gato arqueando lentamente tu espalda, empujando tu ombligo hacia arriba hacia tu columna vertebral. Imagina a tu gato bufando y arqueando su espalda. Mantén esta posición de 3 a 5 segundos. Luego, pasamos al estiramiento del camello. Baja gradualmente tu vientre hacia el suelo, levantando tu barbilla y pecho, creando una curva como la joroba de un camello. Nuevamente, mantén esta posición de 3 a 5 segundos. Repite este ciclo de 10 a 15 veces. Este ejercicio ayudará a mejorar la fuerza y flexibilidad de tu espalda, preparándola para entrenamientos más exigentes. Recuerda, el estiramiento del camello no se trata de velocidad, sino de la transición suave entre posiciones. A continuación, tenemos el estiramiento de la cobra, un excelente ejercicio para la flexibilidad de la parte baja de la espalda. Originario de la antigua práctica del yoga, este estiramiento es una forma maravillosa de involucrar los músculos de tu espalda y promover la flexibilidad. Para empezar, acuéstate boca abajo y coloca tus manos debajo de tus hombros. Dedos extendidos. Empuja con las manos, levantando tu pecho y torso del suelo mientras mantienes tus caderas firmemente plantadas. Asegúrate de extender tu columna vertebral, no de comprimirla mientras te elevas en la posición. Tu objetivo es crear una suave curva en tu espalda. Apunta a 3 a 5 repeticiones para empezar, a medida que mejora tu fuerza y flexibilidad. Puedes aumentar el número de repeticiones. Cada vez que realices el estiramiento de la cobra, intenta mantener la posición durante unos segundos más, trabajando gradualmente hasta 30 segundos. Este ejercicio no solo fortalece tu espalda, sino que también ayuda a mejorar tu postura y reducir el dolor de espalda. El estiramiento de la cobra puede sentirse intenso, pero recuerda respirar y escuchar a tu cuerpo. Nuestro último ejercicio es el perro mirando hacia abajo, un movimiento fantástico para fortalecer tu espalda. Este ejercicio se enfoca en tu núcleo y la parte baja de la espalda, mejorando tu equilibrio general y estabilidad. Así es como lo haces. Comienza a 4 patas, con las manos directamente debajo de tus hombros y las rodillas debajo de tus caderas. Extiende tu brazo derecho hacia adelante y tu pierna izquierda hacia atrás, creando una línea recta desde tus dedos hasta tus dedos de los pies. Mantén esta posición durante unos segundos, luego baja lentamente tu brazo y pierna de nuevo a la posición inicial. Repite esto en el otro lado, extendiendo tu brazo izquierdo y tu pierna derecha. Para principiantes, recomendamos comenzar con 10 repeticiones en cada lado a medida que ganas fuerza y flexibilidad. Puedes aumentar esto a 15 o 20. El perro mirando hacia abajo no solo fortalece tu espalda, sino que también ayuda a mejorar tu postura y reduce el riesgo de dolor de espalda. No es un ejercicio fácil, pero los beneficios valen el esfuerzo. El perro mirando hacia abajo puede ser desafiante, pero con constancia construirás una espalda fuerte y flexible. Y eso es todo. Tres ejercicios simples para ayudarte a construir una espalda fuerte y flexible. Los estiramientos del gato, camello, cobra y perro mirando hacia abajo no solo son fáciles de realizar, sino que también son increíblemente efectivos. Al incorporar estos ejercicios en tu rutina, estarás promoviendo la fuerza y flexibilidad de la espalda. Así que no te demores. Comienza hoy. Es tu espalda, tu salud, tu vida. Recuerda, la constancia es clave. Si quieres pasar al siguiente nivel, revisa el link en la descripción. Deja un like y suscríbete para unirte a GGLIT. Mantente en ello y pronto notarás una espalda más fuerte y flexible. Gracias por mirar.